Pasamos a Bangladesh, donde más de 81 personas murieron en un tandesco incendio registrado en la capital Dhaka. Las autoridades locales confirmaron la cifra de muertos a la agencia de noticias China Xinhua. Según señalaron, el fuego pudo haberse originado por la explosión de una pompona de gas, propagándose rápidamente por el almacén que contiene productos químicos y el cual estaba situado en la planta baja de un edificio de cinco pisos. Las llamas se propagaron al resto de los bloques de apartamentos, causando de docenas de personas que quedaron atrapadas en medio del fuego.